Tus futuras ganancias están contigo en este momento. Toda tu carrera ganadora futura está contigo ahora, está dentro de tus pérdidas. Las pérdidas que estás experimentando ahora, ellas contienen tu futuro. Tú vienes a uno de los mercados más competitivos del mundo. Estás compitiendo en contra de una de las ventas más brillantes del mundo, muchas de las cuales tienen mucho más dinero que tú y todo lo que hiciste fue perder 100 dólares. Dios mío, eso es una ganancia. Lo que está incrustado en tu pregunta es esta asunción de que es posible en algún momento en el futuro no tener pérdidas o días perdedores. Y eso es una falacia. Y yo creo que ese es el inicio de ser capaz de lidiar con tus pérdidas, entender que las pérdidas son una parte permanente de este juego, traders. Las pérdidas no desaparecen. Tú simplemente empiezas a aprender a perder de manera apropiada. Tú no eliminas los trades perdedores. Tú no eliminas los días perdedores. Necesito que entiendan esto. Esto te ayudará a dejar de perseguirte la cola en esta actividad. El objetivo no es dejar de perder. El objetivo es perder de la manera correcta. Yo solía decirle a mis traders todo el tiempo, tus futuras ganancias están contigo en este momento. ¿Sabes dónde están? Se están escondiendo de ti dentro de tus pérdidas actuales. Ábrelas. ¿Entienden esto, traders? Quiero verlo. Por favor, déjenme ver si lo entienden. Algunos de ustedes, no necesito que todos ustedes lo escriban, pero algunos de ustedes escriban, sí, Oliver, lo entiendo. Tus futuras ganancias están contigo ahora mismo. Toda tu carrera futura ganadora está contigo ahora. Está dentro de tus pérdidas. Las pérdidas que estás experimentando ahora, ellas contienen tu futuro. Ábrelas. Encuentra por qué están existiendo. Encuentra por qué esta pérdida fue tan grande, más grande que las otras pérdidas. Encuentra por qué este tipo de pérdidas siguen ocurriendo una y otra vez, una y otra vez. Tú debes investigar, debes utilizar tus pérdidas para tu futuro. Ellas contienen tu futuro. Cuando futuro llegue, tú te darás cuenta que tu futuro, tus trades ganadores futuros, tus consistentes trades ganadores, no se trata de evadir los trades perdedores. Tu futuro no es evadir los trades perdedores. Simplemente estás perdiendo de manera inteligente, te estás perdiendo de la manera correcta. De hecho, perder de la manera correcta no debería ser visto como una pérdida. Si tú has cortado una acción de la manera en la que planeaste cortarla o cortar el trade, y perdiste 100 dólares, tú decidiste, no voy a perder más de 100 dólares en este trade. Y a la final, ¡boom! Perdiste exactamente 98 dólares. Dos dólares menos de lo que te prometiste a ti mismo. Pero si tú no has hecho eso, la acción te hubiera dado una pérdida de 500 dólares. ¿Eso es una pérdida? No, amigo mío, eso es una maldita ganancia, lo entiendes, tú ganaste. Entonces, eso es lo que empieza a suceder. Tú empiezas a apreciar perder de la manera correcta. Tú empiezas a mirar perder de la manera correcta, no como una pérdida, sino como una ganancia. Tú empiezas a sentirte orgulloso. Sé un perdedor orgulloso e inteligente. Perder es una parte permanente del juego en todas las cosas en la vida. Perder es una parte permanente a donde quiera que vayas. Ningún equipo de deportes espera nunca perder. Entonces, conviértete en un buen perdedor. Conviértete en un perdedor controlado. Conviértete en un perdedor inteligente. De hecho, esto es lo primero en lo que tú deberías enfocarte en tu trading. No se supone que debes enfocarte en las ganancias. Las ganancias no son tu responsabilidad. Un trade ganador, tú no haces nada excepto que rezar, orar, ¿lo entiendes? Tú no hiciste nada para contribuir a esa ganancia. Pero el mercado no puede detenerse a sí mismo. Entonces, toda la responsabilidad de detener el juego está sobre ti. Porque el juego no puede detenerse a sí mismo. El mercado no puede detenerse a sí mismo. La acción no puede eliminarse a sí misma. Tú tienes que eliminarla. El trabajo de la acción es ganar. Tu trabajo es cortar la pérdida. Lo entienden. Y las personas constantemente están entendiendo el juego de manera equivocada. Lo entienden, traders. Ellos constantemente están entendiendo mal su responsabilidad. Ellos creen que su responsabilidad es enfocarse en las ganancias. Ellos creen que su responsabilidad es encontrar dinero en el mercado para ganar. No, esa es la responsabilidad del mercado. Esa es la responsabilidad de tu trade. Pero tu responsabilidad es sentarte y esperar que en el momento que tengas que cortar la pérdida, detener el juego, tú eres el que detiene el juego. La acción es la que produce la ganancia. Y ambos de ustedes tienen una sociedad. Ambos de ustedes tienen su propia y única responsabilidad distinta una de otra. Y entender esto, que tú no haces nada para producir un trade ganador. Nada. Tú oras, rezas. Eso es todo lo que haces. Compras una acción en 40 dólares, sube a 42, una ganancia de 2 dólares. ¿Qué hiciste? Nada. Excepto sentarte ahí y tener esperanza y orar. Pero si tú compras una acción en 40 y cae a 39.50 y tú la cortas ahí y luego están 38, ese es tu trabajo. Y es el trabajo más importante de este juego. Entonces, deja de irrespetar las pérdidas. Las pérdidas es el camino hacia tu futuro. Tus trades ganadores están dentro de tus pérdidas. Deja de irrespetarlos. Deja de tratar de escapar de ellos y enfrentalos. Madura, madura, enfrentalo y hazlas de manera correcta. ¿Ok? espércate.